3 3 ¡Cállate! 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 Fuerte el aplauso para él, gracias Gracias por participar ¡Pues la 3! ¡Cállate! Gracias mi amor Es una serie Te vi divina, baila superpito que estoy de un grupo de años que estoy ¡Cállate! ¡Cállate! Una pinta de miel a mi, ¿no? Que tengamos tus compañeras del menado como bien por ser las... ¡Que bailen, que bailen! La última ¡Que bailen, que bailen! ¡Que bailen! ¡Veamos allá! A ver piense ya, todavía mayor ¡Que bailen, que bailen! ¡Ya, ya lo escuché! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! Una uña pa'l pana ya pa'l ¡Parselo! ¡Eeeeh! ¡Nuestro amable al nuevo oficial! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! tiene que bajarse. Hay 15 años de mayor. ¡Aplausos! 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 ¿Listo? ¿Cómo es que la ganamos? ¡Listo! Aplausos. ¡Aplausos! ¡Uhh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pengas bastes! ¡Pengas bastes! ¡Pengas bastes! ¿Aquí tú te dicen si? ¡Pengas bastes! Bueno, vamos a ver Preparar la garganta Tumones Pases arriba Para que no mojen el compañero Y además tengo un grifado ¿Hay un grifito ahí? Por favor Por favor Por favor Por favor Ocho latinerios Ahí está Lema Bueno, las fichas 10, 24, 8, 65 Agárrate la mano ¿No está acá? 1, 0, 2, 48, 65 ¿No está? Ricky Morty La ficha 1, 0, 3, 14, 20 ¿Quiénes son? ¿No se les traga? 1, 0, 3, 14, 20 Y la 81, 20, 72 ¿Ustedes son cuán? 1, 0, 3, 20 12, 21 ¡Ustedes son las fichas! 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12! ¡Carri! ¡Carri! ¡Una dos! ¿Cierry? 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 ¡Cierry! 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 ¡Una dos! ¡Número 3! ¿Tu nombre? ¿Kelly? ¿Kelly? ¿Cuida por Kelly? ¿Kelly? Yo siento el primer sueño... ¿Qué le va a pasar a hacer? ¿Felicita ahí? ¿Cuida por Kelly? ¿Kelly? 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 ¿Con todos los votos? ¿Y, cuidas por? Fernanda ¿Fernanda? ¡Llalabora! ¡Llalabora! ¡Gracias!